Beto, yo te dije que una no era ninguna. Si la gente quiere otra... Que se escuche fuerte. Beto tiene un sueño de ser cantante. Me emociono, me conmueve mucho porque él me contó su historia arriba del autobús. Y él ha dicho que... Que su sueño es llegar a ser grande. Y yo le dije, Dios se va a bendecir. Ya te bendijo con una voz maravillosa. Y tú no te preocupes porque lo que tú cantas, transmites. Porque cantas con el alma, yo se lo dije. Y por eso quiero que le cantes a la gente de Tulancingo Hidalgo. ¡No llegue al olvido, muchachos! ¡Arriba Tulancingo! ¡Onde está el lino de las mujeres! ¡Saludita de la buena! ¡Onde está lino de las mujeres! Ya fui a rezar a la inercia, puse un tanto de cabeza y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores, ya desclosé corazones y el olvido no ha llegado Y el olvido tan descarudo, parece que viene burro, y el olvido tan desgraciado No llega el olvido, te está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Me extraño y te quiero, y por tu recuerdo, me he quedado en cero No llega el olvido, te quedo dormido, mientras yo me muero Y ese grito tú le hicimos No llega el olvido Te está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tu recuerdo, me he quedado en cero No llega el olvido, te quedo dormido Mientras, mientras yo me muero Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para mi compa Beto Guzmán Gracias a tu corazón